Gracias por ver el video. ¡Muy buenos días! Saludos a todos. Es lunes, es 12 de septiembre y es tiempo para la actualidad de Palencia y provincia aquí en este tramo que nos llevará hasta la una en Herrera, en Cope. Recibe un saludo de Manuel Lobejón, también de Daniel Blanquez, que está aquí sentadito a mi derecha. ¿Qué tal, Daniel? Hola, Manuel. Buenos días. Y de Alberto Sanz, que ha llegado puntual, como cada día, al control de sonido. Arrancamos la semana recibiendo a un tocayo tuyo. ¿Qué me dices? Daniel, nombre propio de lo que hace una semana era un huracán y que ahora, afortunadamente, ha llegado a España solo en forma de tormenta, a la península ibérica. Va a dejarse notar, dicen, en las temperaturas máximas, que de momento caen, y también en la llegada de lluvias. La verdad que aquí en Palencia se esperan esos dos cambios meteorológicos, pero no con la intensidad del resto del país. En otros puntos, por ejemplo, en Extremadura va a llover bastante. En la jornada de hoy, aquí, pues, las lluvias serán, si acaso, dispersas. Y se nota la caída de temperaturas porque hemos pasado de los 35-36 que teníamos ayer a unos 27-28 que tendremos de máxima hoyo. O sea, que todavía las temperaturas son muy, muy agradables. O sea, Daniel viene, pero todavía no tiene la fuerza suficiente. Yo he venido en manga corta esta mañana, que es muy bueno por la mañana. Hay que decirles una cosa a los oyentes, que la borrasca va a tener, además, continuidad durante las semanas. Hay que estar atentos, sobre todo, al tema del tiempo, que lo de hoy solo es un anticipo. Vamos a conocer, de forma formalizada, si te parece, cuáles son las previsiones para hoy. Y efectivamente, Dani, pues tenemos una temperatura más que agradable en la capital a estas horas. Son 28 grados. Vamos a conocer cómo será esa temperatura durante lo que queda del día. Boises Camuñas, Agente Estatal de Meteorología. Buenos días. Buenos días. Hoy lunes esperamos una jornada en la provincia de Palencia, de cielos nubosos o cubiertos, y se esperan lluvias débiles y algunos chubascos, sin descartar también alguna tormenta ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son notablemente más bajas, con máximas de 29 grados en Palencia capital, de 28 en Cervera de Pisuerga, de 27 en Aguilar de Campo, de 27 también será la máxima en Carrion de los Condes, y también de 27 en Guardo. Por último, si nos referimos al viento, predominará el viento de componente sur y tendremos rachas fuertes o muy fuertes, sobre todo en zonas de montaña, que podrán superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Aislamientos Javier. Materiales de construcción. Aislamientos. En Aislamientos Javier tenemos el único showroom de Palencia. Espacios reales y envolventes para que imagines cómo encaja en la decoración de tu hogar. Exposición de estufas, chimeneas y calderas de pellet, con reparto a domicilio. Aislamientos Javier. Alfareros 44. Polígono San Antolín. La Agenda Rural de Palencia ha sido seleccionada como proyecto piloto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Una hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las medidas a llevar a cabo por la Diputación de Palencia hasta 2030, con el objetivo de abordar el reto demográfico de forma integral, logrando una provincia con mayor prosperidad económica y cohesión social. Un modelo territorial donde lo fundamental eres tú. Diputación de Palencia. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Bueno, Alberto, Dani, pues hay más afición a la bicicleta de la que uno pueda pensar en un inicio. Aquí en Palencia hay mucha gente que sale con la bicicleta cuando tiene un ratito. El fin de semana vemos muchos ciclistas por la carretera, en grupetas, de manera individual. No hay, la verdad, mucho tirón en nuestra provincia, pero también en todo el país. Y además se intenta aprovechar todo este tirón que tiene para hacer un atractivo turístico a diferentes zonas, a diferentes puntos y sin ninguna duda, por ejemplo, Palencia puede explotar en este sentido su turismo. Con el objetivo de presentar tres nuevos productos de forma de rutas y también de dar visibilidad a empresas palentinas especialistas en el sector de la bicicleta, la Diputación ha estado presente en el stand del fin de semana colocado en la localidad madrileña de Las Rozas, dentro de la Feria Internacional de la Bicicleta FestiBike. Hacemos balance de la feria con Pilar Puebla, representante de la empresa que ha gestionado la presencia de la institución en FestiBike. ¿Qué tal, Pilar? Hola, buenos días. Bueno, decíamos que el objetivo era potenciar nuestra provincia como destino cicloturístico. Yo no sé dónde colocarnos respecto al resto de comunidades autónomas, respecto al resto de provincias. ¿Cómo ha ido la cosa en la feria? Pues tenemos que colocarnos como una provincia, por descubrir, que tiene muchísimo potencial desconocido todavía. Porque es verdad que hay muchísimos ciclistas que se han acercado a la feria, al stand, que ya conocían el destino por la ruta del canal o el camino de Santiago. Pero es verdad que hay muchísimas otras zonas de la provincia, otras rutas interesantes, que ahora hay que hacer puesta por darlas a conocer, porque tiene muchísimas posibilidades. La institución ya había peleado durante los últimos años con esos retos cíclope que ha ido preparando, pero había cosas nuevas que presentar en la feria. ¿Qué es lo que se ha puesto en valor? Sí, exacto. Se ha aprovechado la marca cíclope y ahora se le ha dado un valor un poquito más turístico y menos deportivo. Entonces se han diseñado una gran ruta de bicicleta gravel que da la vuelta a la provincia y es de siete etapas. Y además de la ruta de carretera se ha convertido ya no en un reto deportivo, sino en una ruta turística de cinco etapas. Esto ha sido muy interesante porque precisamente hemos notado que al stand se acercaba muchísima gente preguntando por rutas para bicicletas. Bicicleta gravel. Y justo dos de los productos que llevaba Palencia para presentar eran de bicicleta gravel. Uno, este de cíclope que te comento, siete etapas, que ya está en la web de cíclope incorporado y que los ciclistas se pueden descargar los tracks y hacerla cuando más les apetezca. Y otro era la ruta románica Palentina, que le ha presentado Zenda Libre, que es una empresa de turismo activo, y ha diseñado una ruta de tres etapas en la que tienen todos los servicios, pues como el traslado de equipajes, la gestión ellos de los alojamientos y también es para bicicleta gravel. Entonces han interesado mucho. Hay que destacar que al ciclista que viene a hacer una de estas rutas le interesa también no solo hacer la ruta y conocer el patrimonio o el paisaje, sino que le den también facilidades a la hora de alojarse, a la hora incluso de desplazarse con su bicicleta. Al final es parte de su equipaje. Claro, es algo que queríamos poner en valor también en esta feria y para lo que estamos intentando hacer un poco de altavoz. Y es que Palencia, al ser una provincia en la que ya está el camino de Santiago muy asentado, la ruta del canal ya es una provincia en la que todos estos servicios existen. Y hay una gran red de empresas que presten estos servicios y entonces ahora se pueden aprovechar para otra tipología de productos y otra tipología de rutas. Nos han preguntado mucho también las marcas y empresas del sector de la bicicleta que estaban en la feria, porque el viernes fue el día de profesionales y nos reunimos con muchas marcas que estaban interesadas y al final ellos siempre buscan nuevos destinos en los que realizar sus eventos, presentar sus productos. Y este tipo de empresas que hacen un poquito de apoyo les interesaba muchísimo. Más allá de que nuestra provincia sea en ese sentido un poco más desconocida y que tengamos que explotar por ahí, abrir esa vía como destino cicloturístico, cuéntanos un poco de cómo estamos a nivel de empresas, porque igual no le damos el valor que tiene, pero tenemos algunas que son punteras a nivel mundial. Sí, bueno, es que claro, hemos aprovechado y en la feria ha venido también, por ejemplo, la empresa Male, que es puntera a nivel de desarrollo de motores para bicicletas eléctricas. Es una empresa de innovación 100% y entonces ha venido también a la feria, ha estado en el stand, más que nada haciendo una labor, aparte de darse a conocer y apoyar a la diputación, de captación de talento, que les interesaba mucho, porque al final este tipo de empresas lo que es muy interesante que mueve el sector de la bicicleta, no solo turismos, que también ayudan a asentar población, pues evidentemente las empresas que se dedican al desarrollo de bicicletas o de sus componentes o de sus motores. Y en este caso Male es un referente. También estuvo en la presentación y habló ante los medios de comunicación asistentes y les interesó mucho. Efectivamente, tenemos ahí unos pioneros que la verdad es que están muy, muy metidos en el sector de la bicicleta eléctrica y exportando prácticamente a todo el mundo y quizá hay algunos valentinos que no lo conocían. Bueno, lo tenemos ahí en el polígono industrial de aquí, de la capital. Balance bueno de esa feria, con muchas visitas y esperemos que se acaben traduciendo también en visitas a nuestra provincia, que al final era el objetivo. La provincia abierta a todo el que nos quiera visitar con su bicicleta, para conocernos un poquito más de cerca. Damos las gracias a Pilar Puebla por su tiempo. Muchísimas gracias, Pilar. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Desde Gullón te ofrecemos una amplia dama en productos sin gluten, irresistibles y con todo el sabor. Nuestras galletas sandwich de chocolate han sido elegidas el mejor producto sin gluten en los premios FACE 2021. Gracias por vuestra confianza. Sin gluten, con todo. Gracias, Manuel. Casi llegamos a la una. Nos queda un minutito para relatarles un suceso que está dejando preocupación en el norte de la provincia. El sábado resultaba herido con arma blanca en un atraco, un hombre de 68 años, en su comercio de Cervera. Ocurría en una tienda de deportes en la calle Leopoldo Caldo Sotelo y la víctima sufría cortes en el brazo del plantel forcejeo con el ladrón que entró al comercio armado con una navaja y tras reducir y atar al propietario, se apoderó tanto de dinero como de prendas antes de emprender la huida hacia un vehículo que al parecer había sido robado en Aguilar y que estaba aparcado en esa calle. Allí se produjo ese forcejeo y finalmente la víctima tuvo que someterse a cuatro puntos de sutura para solventar las heridas. Es un suceso que está dejando preocupación en el norte de la provincia, sobre todo por ese modus operandi. Así llegamos a la una. Saludos de Dani Blanquez, Manuel Ovejón y Alberto Sanz. Llega Mediodía Copi.